Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol, el día de hoy muy internacional, vamos a platicar un poquito del tema de las selecciones que estuvieron participando rumbo al mundial ya de Qatar que ya tiene prácticamente, pues ya tiene a sus elegidos, de hecho ya rumbo a lo que será la próxima Copa del Mundo, más algunos equipos que están en el repechaje, pero antes de entrar en materia y de hablar también de la jornada que está por arrancar en la Liga MX, saludo a mi amigo y compañero Jesús, ¿cómo estás? Mi Tavo, como siempre, un gustazo y sí, ya se comienza a sentir el aroma a la arena del desierto, ya huele a desierto, ya siento arena en los ojos y sí, el mundial de Qatar que digo es en diciembre, ya comienza a definirse, ya se presentó el balón oficial de la Copa del Mundo, ya estamos a nada de que sea la... ¿Cómo se llama el Al? Al Rila. Al Rila. Al Rila, es el... Estos practicando el... El Qatarí. Exactamente, y pues bueno, estamos a nada de que se conozcan ya cuáles serán los ocho grupos y dónde le tocará México, contra qué equipo le tocará, entonces sí, ya nos vamos a poner en ambiente mundialista. Pues ahí está, y sin duda será interesante ver cómo le va a los equipos que lograron entrar, hay sorpresas, hay equipos que se quedaron fuera con grandes jugadores, algunos que barriéndose, ¿no? Como Polonia, como el mismo Portugal, digo, y ahí como que alcanzaron, no fueron mal, pero tampoco pasaron como se esperaba. La selección de Perú que también se gana, bueno, gana el repechaje, y tratar ahí con Santiago Ormeño de llegar al mundial. De León, que prácticamente se le quedaron fuera casi todos. Pues sí, colombianos y chilenos. O sea, no va a haber mundial para los jugadores del Club León, pero bueno, tal vez, tal vez para Ormeño. Para Ormeño de alcanza, puede ser. Y puede que si lo convoca, ¿no? Pero hablando justamente de la Liga, Jesus ya va a arrancar este fin de semana, y arranca con un partidazo de... Uf, a de esos de los que se esperan desde que se anuncia el calendario de enero, ya se espera este partido, ¿no? Sí, no, para iniciar después de este parate, como dicen los argentinos, el parate de la Liga, el San Luis contra el Mazatlán, partidazo en el Alfonso Lastra, seguramente. Dos de los equipos que están en la parte baja de la tabla, y vamos a ver si pueden reponerse. Que te voy a decir que San Luis no ha jugado tan mal. Me parece que a lo mejor los resultados no le han acompañado tanto, pero San Luis no lo ha hecho muy tan mal. No, digo, viene de perder con Querétaro, en ese partido sui generis que se jugó en Morelia, pero sí me parece que hasta ese partido habían venido como de menos a más, y me parece que ante un Mazatlán que apenas también va comenzando su historia con Gabriel Caballero, y que no lo hizo muy bien contra León, me parece que podemos esperar un partido interesante, ¿no? Pues a ver qué nos pueden ofrecer estos dos equipos, que luego a veces uno no espera nada, y a veces es cuando te sale algún buen jueguillo, ¿no? Sí, 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 luego es el partido de la jornada, ¿no? Y para allá es el partido de la jornada, goles espectaculares y todo eso, pero el segundo sí suena bastante agradable. Y quizás el más agradable, Cruz Azul va a recibir al Atlas, dos de los equipos que mejor han jugado este torneo se enfrentan, quizás el equipo de Cruz Azul todavía necesitando ajustar ciertas piezas, reincorporar jugadores, el tema del desgaste que tuvieron por los partidos de CONCACAF el mes pasado, o este último mes, este mes de marzo, me parece que sí será un encuentro interesante, donde ya los equipos un poquito menos agobiados por este parón de la fecha FIFA, me parece que podríamos verlos en una mejor versión. Además, el Atlas en un muy buen nivel ahí, ocupando en estos momentos la cuarta posición de la liga, Cruz Azul está en sexto, ahí en medio está León, están viendo quién logra entrar directo a la liga, y empieza a apretarse esa lucha, y me parece que los cuatro equipos que están en estos momentos dentro, que estarían dentro si terminara la liga, que es Pachuca, Tigres, Puebla y Atlas, me parece que son de los más atractivos, lo han hecho muy bien en este torneo, ya de ahí para abajo, ya todos son muy irregulares, incluido León, Cruz Azul, todos los que vienen después, pero me parece que Atlas y Cruz Azul pueden dar un muy buen partido, una muy buena exhibición, sobre todo si sale bien la máquina, que tuvieron tiempo de trabajar, tiempo de poder corregir ahí algunas situaciones con Juan Reynoso, y pues vamos a ver cómo le va a estas dos instituciones, que el año pasado se llevaron los aplausos, porque rompieron esas largas rachas. Son los dos últimos equipos campeones. Son los dos últimos campeones. Sí, el Atlas en diciembre, el Cruz Azul en mayo, bueno, abril o mayo, para abril o para mayo, y bueno, son los dos últimos campeones de la Liga MX, entonces vamos a ver qué es lo que pueden ofrecer. Así es, será quizá el partido más interesante en el nombre, y bueno, pues un partido que en algún momento quizá pudo haber sido un derby, un clásico capitalino, entre los rayos del Necaxa y el América. El clásico de Televisa, el clásico de Televisa de los hermanos o medios hermanos, en el Estadio Victoria a las 7 de la noche del sábado, pues un América que está levantando, digo, por ahí le goleó al Toluca, al Super Toluca de Ambriz, y me parece que el Tano Ortiz tratará de cerrar decorosamente el torneo, y me parece que pues tan decoroso que se puede meter a Liguilla en repesca, digo. De hecho sí, recordemos que la mágica Liga MX le ofrece la oportunidad a 12 equipos de ser campeones, 12 equipos, no 12, a 12 equipos de ser campeones, y entonces vamos a ver el América por ahí, en una de esas se mete en repescaje último lugar y logra esa... hasta a lo mejor están entre los primeros cuatro de la repesca, no se sabe, o sea, todavía la Liga da y está muy cerrada en esa media tabla, donde el América podría hilar una serie de buenos partidos y meterse de lleno a la pelea. Y el Necaxa con Jimmy Lozano, que ahí también trata de recomponer, y otro partidazo, Jesus Martínez, los bravos de Juárez, el equipo de la frontera, del Tuca Ferretti, que hace más corajes que puntos, recibe a tus pumas, a tus pumas, digo, eso lo hace atractivo. No, no, bueno, la realidad es que Pumas en la Liga ha venido muy a la baja, de hecho, pues desde la jornada 5 contra León no gana, entonces el último partido fue ese de reprogramación contra Mazatlán, que se empata uno en el Olímpico Universitario, entonces me parece que los de Lilini han también sufrido lo mismo que Cruz Azul, el tema de los partidos tan seguidos entre Liga y Conca Champions, entonces ojalá que ya se pueda recuperar, recuperar parte del equipo para este partido, hay que mencionarlo, me parece Lilini, si no me equivoco, sigue todavía suspendido para este juego contra Juárez, entonces también puede ser un factor en contra, pero pues los del Tuca tampoco es como que vengan haciendo bien las cosas. Haciendo bien las cosas, no, y Pumas que viene seguramente, digo, tuvieron ese partido que comentas, pero yo creo que en el tema anímico debe de haber un crecimiento, después de esa remontada que lograron en la Conca Champions, y yo creo que es buen tiempo para priorizar a lo mejor un torneo internacional, digo, o sea, sin descuidar la Liga, pero yo creo que una Conca Champions le vendría bastante bien a los Pumas. digo, totalmente en el tema anímico, el competir y llegar a un Mundial de Clubes no es poca cosa, entonces creo que ahí sí Lilini tiene que enfocar todas sus piezas en la Conca Champions, hasta donde le dé, y si es hasta el título, pues qué mejor, pues ojalá que los Pumas estén ahí peleando por otro campeonato, y bueno, otro partido por ahí, el clásico del Arco Norte, Toluca y Puebla, que van a estar viéndose Toluca, que con Nacho Ambrís, pues de repente le va bien, luego le va muy mal, ganar partidos, más lo último, más lo último que lo primero, pero pues bueno, Nacho Ambrís que parecía el técnico mágico, cuando se fue de León, resulta que no es tan mágico, y las cosas no le están saliendo. Sí, lo decíamos la vez pasada, que lo de León pareciera que nada más fue cosa de una ocasión, que se conjuntaron todos los jugadores, el equipo, la directiva, el entrenador, el cuerpo técnico, para armar un equipo que jugara muy bien, pero después de eso ya vimos que fue a probar suerte en Europa, en la segunda división, y no le fue bien a Ambrís con el Huesca, viene a Toluca, un equipo que se armó bastante bien para que él lo dirigiera, y me parece que no ha respondido, y deja en claro que pues no todos los equipos se le van a dar a Nacho Ambrís, un caso similar a lo mejor a lo de Javier Aguirre, que ya lo decimos, o sea, es un buen entrenador, pero para equipos que andan peleando por no descender, que ahora ya está en España, que ahora se va al mayo, pero que en equipos importantes como en Rayados, o como en el mismo Atlético de Madrid, pues no llenaron, no llenó el ancho, no llenan el ojo estos técnicos, y bueno también León contra Gallos Blancos, el primer partido que creo que no se mueve ni se cierra puerta para Gallos Blancos, después de aquella situación que se vivió en la corregidora, lo que sí, que las autoridades de León ya anunciaron, y lo publicábamos aquí en Zona Franca, ya todo el operativo que está listo para recibir a la gente, bueno, para este partido, operativo de seguridad, y que es importante porque también, o sea, van a venir seguramente aficionados de Gallos Blancos, no la porra, pero sí aficionados de Gallos Blancos, y pues ya es momento de que se les dé la oportunidad, digo, porque en todos lados se les está viendo así como que, los que hicieron el relajo, y... me parece un poquito injusto para la afición en general de Querétaro, que no es esta, esta sarda de aficionados que vimos atacando a la afición del Atlas, pero, pues el hecho de que, sí se le abra a la afición de Querétaro en general, el acceso al estadio, pues es importante, como bien lo dices, o sea, ni esta porra, o este grupo de animación, ni el de ningún otro equipo en este momento, va a poder asistir a los estadios de visita, entonces, eso debería tranquilizar un poquito las cosas en general, y sobre todo en el tema de Querétaro, sin embargo, hay que recordar que, pues es un partido, que también es un cierto choque regional, históricamente, creo que no ha habido grandes trifulcas en las tribunas entre estos dos equipos, pero no dejemos de lado que, pues son equipos cercanos, geográficamente, que por ahí en el ascenso también tuvieron sus choques varias veces, entonces, no deja de ser un partido donde, quizá la afición de León, la porra de León, pudiera, pues enemistarse con aficionados así en lo individual de Querétaro, ojalá que no, ojalá que no, pero para eso está el operativo de seguridad, vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra, y que bueno, sea a los alrededores, digo, porque no nada más es el estadio, porque muchas veces las autoridades dicen, no, pues no pasó en el estadio, digo, en el estadio había los policías, pero en la calle, que es la vía pública, y es lo que tienen que recordar, ahí sí se agarran los conquetazos, entonces vamos a ver, que ojalá que todo sea en orden, invitar a la gente que se comporte, porque es un partido de fútbol, y digo, si algo nos dejó de mensaje esa situación que pasó en Querétaro, es justamente que es un deporte, que sí se tiene que vivir, pero se viene otro duelo regional, también por decirlo así, aunque sí están bastante lejos, pero bueno, digo, Tigres contra Tijuana, dos equipos del norte, ahí los Tigres, que los Tigres están jugando bien. Sí, los Tigres que con Miguel Herrera han encontrado una de sus mejores versiones en los últimos años, más allá de que con el Tuca había cierto orden y constancia en el trabajo, me parece que esa espectacularidad de la que tanto se decía que no tenía los Tigres del Tuca, ahora poco a poco la estamos viendo con Miguel Herrera, que pareciera que tiene la cabeza en otro lado, porque ya le interesa, ya está levantando la mano para la selección, ya quiere ahí chapulinear, entonces, anda de chapulín, ya no es piojo, ya es chapulín, ya evolucionó, entonces, como los Pokémon. Exactamente, se hablaba de este tema de Martino, de que si podría dejar a la selección de cara al Mundial, y él ya está, ya se metió a la fila, primero decir, yo pido mano, entonces, vamos a ver, vamos a ver si eso no le afecta en el rendimiento a los Tigres, yo creo que no, me parece que es muy profesional el piojo, pero sí, llamó mucho la atención ese interés, muy claro, por ser el entrenador de la selección. Pues que no esté de chapulín ahí el piojo herrera, y que se dedique a lo suyo, Santos contra Pachuca, el súper líder del torneo Pachuca, y Santos, fíjate que ese partido puede ser atractivo, o sea, en el papel, a lo mejor hace algunas semanas dirías, ah, Santos, pero así como viene subiendo Santos, y la manera tan regular como ha jugado Pachuca, con, aparte con Almada, entonces yo creo que, eh, eh, la ley del ex puede ser ahí. Hay viejas, que lo vea y que le canten a los jugadores, cómo te va, o que Almada pueda ganarle a ese equipo, que lo, pues lo despreció hasta cierta forma, y hoy está demostrando que, pues, está mucho mejor que, que lo que hoy es Santos, que hay que decirlo, o sea, arrancó mal con Caixinha, pero, eh, esta última etapa, estos últimos partidos, pues ya se metió, y ya está ahí a nada de meterse a la zona de reclasificación, entonces, Santos no es el equipo que, que fue al principio, y me parece que, este en el nombre, en el momento, sí puede pintar para un buen partido, ¿qué? Puede ser, yo sí lo voy a ver. Que históricamente también yo llego a hacer una final, si no me equivoco, ahí en, a principios de, de siglo. Llegó a hacer una final, y sí vamos a estar pendientes ya con Fentanes, el Santos, que ha mejorado bastante, y Pachuca domingo a las siete, sí, sí lo alcanzó a ver, ya salí del rally, porque va a haber rally, digo, invitar a la gente que nos está viendo, este fin de semana va a haber rally en León, el rally de las naciones, de las naciones, dos mil veintidós, segunda edición, y bueno, de eso platicaremos ya en otros espacios. Exacto. rayados que visita a las chivas, pero este juego se reprogramó para el día trece de abril, porque resulta que Coldplay va a estar en el estadio de las chivas, entonces, más importante, un concierto de rock, aunque sea Coldplay, que un juego de las chivas. Vean que es que es un espectáculo que pinta más que un chivas rayados. Sí te gusta, Gisus. Creo que tiene un buen espectáculo, no soy fan como tal de Coldplay, pero lo que he visto y lo último que ha salido, por ejemplo, el concierto que tuvieron en Monterrey fue un boom, y no me sorprendería que en Guadalajara estén así como que también dando de qué hablar. Ahí está el paréntesis musical en zona conciertos, pero vamos a platicar, Gisus, si te parece de la selección mexicana, digo que con el Tata Martino, y así muy brevemente, digo, los resultados con Estados Unidos, con Honduras, ahí los demás partidos que se han dado, en México, pues, pues. Pues vuelve a meterse como que otra vez con muchos conflictos a la Copa del Mundo, hace cuatro años no fue tanto, o sea, hace cuatro años con Juan Carlos Osorio, con todo y las rotaciones, y que si el sistema y que el equipo esté fallando en muchas cosas, pues se metió sin muchos problemas. Y que los jugadores se fueron de fiesta, y te acuerdas perdido de ese mundial. Y todo, fue muy inventado ese proceso mundialista, pero al final no se batalló, no se peleó por el tema de a ver si clasificamos a Repesca o de último, o sea, me parece que con Juan Carlos Osorio hubo una cierta regularidad en el tema del, del, bueno, en aquel entonces el hexagonal, hoy octagonal, este, y se clasificó sin muchos problemas, hasta donde yo recuerdo. Pero antes de eso, fue el proceso de, donde Miguel Herrera llegó a Brasil, pero detrás de, de Bucetich, del Chepo de la Torre, este, con, con, clasificando en Repesca contra Nueva Zelanda, entonces ese fue un proceso fallido hasta cierto punto. En el tema del 2010 también, con el Vasco Aguirre entrando ahí de bomberazo para rescatar a la selección, se clasificó entre los primeros lugares, pero, a cuestas de que, pues, primero Fugo Sánchez, después es Ben Goran Eriksson, después por ahí, me parece, Javier Aguirre, Jucho Ramírez en un proceso de, este, interinato, y luego Javier Aguirre. Entonces, desde, desde Ricardo Lavolpe en 2006, que pasamos caminando, no se ha conseguido un proceso mundialista, donde México demuestre, que realmente es el grande de la CONCACAR. No, y para ser justos con Osorio, me parece que le tocó, digo ahora, digo más bien justos con Martino, ahora le tocó ya el resultado de todo lo que se trabajó en Estados Unidos y Canadá, en, en el proceso de, de Osorio, que. Sí. No eran selecciones tan fuertes, Estados Unidos y Canadá en ese entonces, porque tenían unas generaciones que iban de salida, y estaban recién trabajando con esos jóvenes, de hecho Estados Unidos se queda fuera del, del mundial, y ahora. Se dio ese lujo. Se dio ese lujo, y que yo creo que México se debería de dar ese lujo, para, para poder quedar quizá fuera en un mundial, pero la necesidad económica no se lo permite, para poder darle paso a una generación nueva de jugadores, que estos que están, me parece muchos de ellos, ya no van a llegar. que vayan tan de salida, pero ya para el mundial de México, si es que se hace, porque luego con todas esas cosas que suceden en la vida, digo, para el mundial que toca, para esta zona, México, Estados Unidos y Canadá, esta generación, ya no va a llegar la mayoría, digo, y realmente no se les está dando el empuje, a los jugadores jóvenes, salvo a quien te gusta, digo, Lainez de repente entra de cambio, por ahí Charlie Rodríguez de Cruz Azul, Charlie Rodríguez de repente entra de cambio, pero pues Memo Ochoa, se sigue manteniendo el mismo portero, toda la vida, en lugar de darle la oportunidad, a lo mejor al jurado, y hablas de Ochoa, y Talavera, y bueno, Jesús Corona, ya en una menor medida, son tres arqueros arriba de los 36, 37 años, que pues ya para el siguiente mundial, no deberían llegar, o sea, si es que siguen jugando, no deberían llegar al mundial. ¿dónde están los arqueros que se vienen todavía a cota? Digo, y tampoco es tan joven. No, ya tiene más de 30. O sea, realmente dices, ¿y en qué momento le van a dar la oportunidad a jurado, a Carlos Acevedo? Digo, tienes esos porteros, pero necesitas fogearlos a nivel mundial desde antes, o sea, si pueden jugar en este mundial. Mira, Tavo, estamos ante la posibilidad, justamente lo dices, viene el mundial de México, Estados Unidos y Canadá, donde México no debería, bueno, no va a batallar, porque en teoría, al ser anfitrión, debería tener el pase directo, entonces, tiene un proceso de cuatro años, donde no tiene la presión de conseguir el boleto, entonces, ¿qué tienes que hacer? Sea Gerardo Martín, o quien se quede como el entrenador, debe entender que es un proceso, en el de, donde tiene cuatro años, para fogear una nueva generación de jugadores, que sí se tiene, tienes ahí, ya lo decías, a Acevedo, y a, a Jurado, como arqueros, por ahí se puede meter, bueno, Gibran, la Juz me parece, ya perdió mucho la carrera, pero pues por ahí vendrán otros arqueros abajo empujando, hay un portero de la cantera de Chivas, que seguramente va a tener mucha actividad en los próximos años, y por ahí se podría meter. Budiño, de repente es medio troncón, pero, me parece que por arqueros no se va a batallar, en defensa tienes a Johan Vásquez y a César Montes, tienes a Jorge Sánchez, tienes por ahí a Alan Mosso, a Gerardo Arteaga, en medio campo está Charly Rodríguez, está Eric Lira, este, adelante Santi Jiménez, este, me parece que, Luis Romo también tiene, el mismo, el mismo Macías, o sea, tienen, tienen una generación muy buena, que, que ya consiguió algo en los, en los, en los olímpicos de, dice algo producción, pero no alcancé a entender, Angulo, Jesús Angulo, el canelo, los dos Angulos, el de Tigres y el de Chivas, sí, sí, Eduardo Aguirre, el delantero de Santos, o sea, hay una generación muy buena, que ya demostró que puede hacer algo, en los Juegos Olímpicos, que consiguió la medalla, de bronce, entonces, el entrenador que llega a la selección, debe entender eso, esta es la base, que tiene que estar en la selección, todo el tiempo, para los partidos moleros, para las, bueno, es que en el interior, no va a haber eliminatorias, para México, en teoría no debería competir, para la Copa Oro, si se llega a jugar Copa América, que no creo, los Juegos Olímpicos en 2024, o sea, esta generación, es la que tiene que jugar, la mayor parte de los partidos de la selección, que se conozcan bien, y que para el mundial, donde vamos a ser locales, realmente exista, ese equipo competitivo, que ahora sí, que ahora sí, del salto, porque ahora hay que recordar, que Estados Unidos y Canadá, ya tienen, a esos jugadores, ellos ya van un paso adelante, a los jugadores que tiene México en espera, Estados Unidos ya les dio juego, ya demostraron en esta eliminatoria, y son generaciones que, mucho cuidado, porque México puede ser el equipo, que se quede atrás, no quizá en este mundial de Qatar, no, este mundial se va a terminar, jugando con, este mundial se va a terminar, jugando con los Talavera, los Ochoa, los Héctor Herrera, los Raúl Jiménez, pero para el de 2026, es donde sí, tiene que haber un proceso, ya con la nueva generación, pues ahí está, entonces vamos a ver, qué pasa con México, y bueno rápidamente, es una tristeza, hablo de Italia, que queda afuera, después de haber sido campeón, de Europa, el pasado mes de julio, por segundo mundial consecutivo, dos mundiales, más le pudo haber sumado, Buffon a su historia, ya no, no digamos que yendo de titular, pero estando en el equipo, y se queda afuera, y Buffon sigue jugando, caray, no me digas eso, que me duele el corazón, es que cómo es posible, se queda afuera Buffon, de hecho desde que Brasil, desde que Italia fue campeón del mundo, en 2006, se ha quedado, los dos mundiales posteriores, se quedó en primera ronda, en fase de grupos, y los dos últimos mundiales, se queda afuera también, pues ni siquiera entra, no entra, pierde los partidos, para calificar al mundial, y una Italia, que no había perdido, un solo juego en la eliminatoria, y pierde el del repechaje, en el norte, mejor hubieran perdido, el primero, pero hay buenas noticias, para los fans de Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo, va a estar en el mundial, Portugal está en la copa del mundo, Cristiano va a jugar, Polonia también, va a jugar su quinto mundial consecutivo, Ronaldo, al igual que Lionel Messi, que Argentina también clasificó, sin muchos contratiempos, como segundo, de la clasificatoria, en Conmebol, por ahí el tema, ya lo decíamos, de Perú, que se mete al repechaje, Perú que llamó mucho la atención, con el gol ese fantástico, el gol este, que si fue o no fue, contra Uruguay, pero bueno, ya es agua pasada, ya es agua pasada, ya pasa, Uruguay está en el mundial también, entonces no es como que sea, mucho problema por ese lado, lástima por los chilenos, y los colombianos, ese sí va a ser, eso sí, esos sí van a ser ausencias, que van a pesar, no, si México no fuera al mundial, no pasaría nada, si le se vuelve a quedar, si le se vuelve a quedar, sin mundial otra vez, también, al igual que Italia, por segundo, mundial consecutivo, no va al mundial, entonces también una pena, para un equipo, que justo después del mundial de Brasil, fue campeón de Copa, bicampeón de Copa América, y que desde ahí, con buenas generaciones, con buenas generaciones, y bueno, en África, qué decir, Mohamed Salah, se queda, se queda sin mundial, su, precisamente su compañero de equipo, este, Sadio Mane, termina, pues eliminando, a la selección de Egipto, él sí va a la Copa del Mundo, Nigeria se queda fuera del mundial, un equipo que, que de hecho era el dato interesante, este, en los últimos mundiales, desde 2010, 10 para acá, siempre se habían enfrentado, Nigeria y Argentina, en fase de grupos, o en alguna, fase eliminatoria, y por primera vez, en muchos años, y en muchos años más, porque también por ahí, en el 94 se enfrentaron, no sé en cuál otro, por primera vez, Nigeria no va al mundial. Que tuvo una generación, muy buena, en el 94, o sea que mencionas, tenía, Jorge Seapeda, Bokocha, tenía Canun, tenía, a varios jugadores, que eran muy interesantes, esa selección nigeriana, y que, que realmente, llamó la atención, era de las más poderosas, y bueno ahora, muchas selecciones, han quedado por ahí, en el camino, pero bueno vamos a ver, a Robert Lewandowski, que a mucha gente le preocupaba, y con Polonia, sería bueno que se enfrentara, con Messi o con Cristiano, para ver eso. Interesante, pues de hecho este viernes, primero de abril, ya tendremos el, el sorteo del mundial, vamos a ver, de a cómo nos toca. No va a Lewandowski, pero no va a Haaland, no van a Haaland, entonces hay muchas cosas, pero ya estaremos revisando, más a fondo, este tema del mundial, en algún programa especial, que vamos a hacer. tendremos que hablar, de cómo le va a ir a México, en qué grupo le va a tocar, y desde ahorita, saber si se clasifica, contra quién se enfrentan, en el grupo de al lado, o sea desde ahí, ya se va viendo, cómo va, cómo le va a ir a México, en caso de que, trascienda, de la fase de grupos. Así es, pues vamos a ver, qué sucede entonces, y estés muy pendiente, de la zona de gol, de mundial, que vamos a tener, seguramente por aquí, ya previo a toda esta actividad. Y eso, pues ya llegamos al final, nos pasamos un poquito, de tiempo, pero bueno, creo que vale la pena, platicar de todo este tema, y bueno, los invitamos, a que sigan toda la información, en el portal de zonafranca.mx, y estés muy pendiente, porque aquí nos gusta, el deporte motor, entonces vamos a estar, publicando también, información, del Terrali, de las naciones, dos mil veintidós, que sin duda, va a ser muy interesante, Gisus, porque es el mensaje, de México, para decirle al mundo, que queremos un rally, y a la WRC, específicamente, por favor, que queremos el rally acá. Dénoslo, por favor, pero bueno, por lo pronto, los invitamos, la próxima semana, que estén muy pendientes, de todos estos programas, muchas gracias, Gisus. Un gusto, como siempre, nos vemos. Muchas gracias a usted, hasta luego. Gisus. 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 Gisus.